Los Ángeles, California Y llegan las avionetas de México y de Colombia Aterrizan en las pistas con muy buenos cargamentos Y aunque la DEA los persigue, a mí que son puros cuentos Los billetes son bonitos, también en todos momentos Los Ángeles, California, de verdad ya es muy famoso Y rugen muy buenas armas de todo aquel pueblo